Hoy visitaremos un lugar que muchos de ustedes me han pedido. Uno de los barrios que participó en la protesta del pasado 11 de julio de 2021 y donde ocurrieron la mayor cantidad de actos vandálicos. Donde el paso del tiempo y el descuido del gobierno han convertido establecimientos públicos prácticamente en ruinas y donde priorizaron la reparación de un parque y la inauguración de una tienda en dólares por encima de la restauración u otorgamiento de nuevos hogares a familias que viven en condiciones como esta. Así que sin más muela, comencemos. Bienvenidos a Santos Suárez. Santos Suárez se encuentra ubicado en La Habana, en el municipio 10 de octubre. Y como la mayoría de los barrios aquí en Cuba tiene su parte buena y su parte mala. Pero este recorrido lo vamos a comenzar por la parte residencial. Y es que al nada más cruzar la calle Santa Catalina, que es la que divide la víbora de Santos Suárez, el ambiente es distinto, como que la gente de aquí vive un poquitico más cómoda. Y ojo, quiero aclarar de antemano que todo lo que yo menciono en este video o haya mencionado, no me refiero a que ocurre solamente aquí en Cuba, no. Lo que pasa es que si yo vivo en Cuba, hablo de Cuba. Lo digo para todos aquellos que se pasen la vida en los comentarios comparando a Cuba con el resto de países del mundo y diciendo que nosotros los cubanos nos creemos los más miserables de la tierra. Y por lo menos en mi caso, no es así. Pero bueno, ahí andaba yo por todas esas calles anonadadas, mirando todas esas casas e imaginándome lo rico que sería que una de esas casas fuera mía. En fin, locuras de mi mente. ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, ando en una parte de Santos Suárez que yo no sé dónde estoy. Yo sé que eventualmente voy a llegar a una zona que ya yo conozca, creo. Porque pues mi esposo es de aquí, de este municipio y hay alguna parte que sí conozco y ya me ubico. Pero aquí donde yo estoy, yo no sé dónde yo estoy. Yo no sé esto aquí cómo se llama. Lo único que sé es que esto está lleno de lomas. O sea, hay lomas por todas partes. Ya estoy cansada de caminar. Miren, eso allí, bueno, no se ve bien, pero es una loma. Todo es loma, 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 loma. O sea, yo que estoy resfriada, aparecí así, porque viene un frente frío y me siento mal. Estoy como, me van a caer el catarro, pero yo soy fuerte. En fin, que estoy perdida. A ver, perdida no, porque eventualmente voy a encontrar un lugar donde conozca, ¿no? Perder no me voy a perder, pero ahora mismo yo no sé dónde yo estoy. No sé por qué, pero hay algo que me dice que coja para allá. Digo yo. Así que vamos, si me perdí, pues nada, viviremos la experiencia juntos. Diez segundos más tarde. Señores, yo sabía que no me iba a perder porque ya me di cuenta, porque era que conocí esto aquí. Esta es la calle Villablanca. Uy, que me caigo. Esta es la calle Villablanca, una calle que, pues yo conozco mucho. Esta aquí se llama el malecón sin agua. Y tenía la idea de ir para allá a grabarlo, pero para eso tengo que cruzar la calle. Y me da, me da pánico cruzar esta calle ahora mismo. Me da terror. O sea, miren todos esos carros, las guaguas, los camiones. Yo soy malísima cruzando calles y esto como que no. Según mi memoria, todo este camino llega a un punto en el que hay una escalera para subir a este malecón sin agua. Yo espero que yo no me haya equivocado y esté caminando por gusto. Y después tengo que mirar para atrás. A ver, yo no estaba equivocada. Mira allá. Y mira la escalera aquí. Así que vamos a subir el malecón sin agua. Lo gracioso de esto aquí es que como esta parte de acá, que tenés a Santo Suárez, pero el lado de allá es el cerro, le puedes poner uno del lado de allá y tienes una amistad del lado de allá y se saludan. Y le está saludando uno desde Santo Suárez y el otro desde el cerro. Ando buscando una tienda que es la tienda donde normalmente todas estas personas aquí compran el pollo y toda esa historia. Hay más, no es la única, pero es una de las más famosas. Y estoy perdida. No tengo ni idea de dónde queda. Ya más o menos me ubiqué a dónde estoy. O sea, yo sé de aquí no perderme, pero no me ubiqué lo suficiente como para saber de aquí a dónde tengo que coger para llegar a esa tienda, para firmársela, bueno, esa parte de ahí no la encuentro, no sé. Así que mira, se lo voy a dejar al destino. Si caminando por aquí yo ahí me la encuentro y digo, ah, mira, ahí estabas. Pero literal no, no sé. Lo único que sí sé es que toda esta zona aquí hay una tranquilidad. Que sé que allá abajo para pegado a la calle 10 de octubre no es así. Pero toda esta zona aquí, todo. De hecho, mira, no hay ni personas en la calle prácticamente. Todo desolado. Mucha tranquilidad. Para que vean que en todos los repartos hay partes tranquilas, buenas y están las partes calientes. Ya me di cuenta que por aquí pasé, pero del lado allá. Ese contenedor que ustedes ven ahí ya yo lo vi. Así que para allá no voy a coger. Vamos para acá. Llámame loca, pero yo siento que ya yo pasé por aquí. Yo siento que ese edificio apuntalado ya yo lo vi. No sé si será que todos los edificios apuntalados aquí son iguales, pero yo siento que ya yo pasé por aquí. Mira, yo sé que mi suegra, mi esposo y toda su familia cuando vean esto se van a escoginar de mí. Simplemente no van a entender qué hago yo perdida aquí. En fin. Díganme, los que me ven desde España, si allá no hay la gente esa que gritan a fila, oh. Al final logré encontrar la tienda y pues nada. Se llama La Estrella y es la tienda de moneda nacional en donde las personas de este barrio compran el pollo y todos estos pocos productos que venden en las tiendas de moneda nacional actualmente que también son regulados por la libreta de abastecimiento. Y al parecer hoy había algo porque había cola. Y ya al adentrarnos en esta zona podemos ver que ni las calles ni las casas son iguales. Aquí como que se respira un aire más humilde. Se empiezan a ver casas en peor estado, algunas incluso de madera. Como es en el caso de esta casa de más de 100 años en la que viven aproximadamente más de 6 personas y la mayoría de ellos niños. Y casualmente cuando estaba investigando para preparar este video encontré un artículo de la página web cubana Cuba Debate en el que entrevistaban a la dueña de esta casa y en cuya entrevista estaba presente incluso el presidente del Consejo Popular. Y este le prometió que se iban a ocupar de su casa. Que tenían el plan de construir alrededor de 200 viviendas en el municipio y hasta el momento se habían logrado construir 34. Y que ella iba a ser una de las futuras beneficiadas. Si quieren leer el artículo entero se los voy a estar dejando en la descripción del video para que vayan a ver. La cuestión es que según el artículo todo esto formaba parte de un plan de reparaciones que se iba a llevar a cabo en el municipio desde octubre específicamente en este consejo que se llama Tamarindo. Y al final de las cosas que sí se repararon y lo pudo comprobar está el parque de Santos Suárez que le pusieron hasta bancos de mármol y este biosaludable, la escuela César Escalante, la biblioteca y el círculo infantil que es como se le dice aquí a la guardería que todo se encuentra ubicado dentro del mismo parque y esta bodega que hace esquina justo frente al parque. En conclusión, ha pasado como un año desde que se iniciaron estas reparaciones y aún esta familia vive en el mismo lugar bajo las mismas condiciones a espera de que por fin algún día les construyan la casa que les prometieron. A pesar de todas las reparaciones que ya sí se llevaron a cabo e incluso no digo que tenga que ver exactamente con el mismo proyecto pero recientemente se inauguró una nueva tienda en dólares en un local en el que todos pensábamos que la iban a coger para construir nuevas viviendas pero no, probablemente el local de al lado que todavía está deshabitado lo cojan para lo mismo y también en el terreno en el que estaba antiguamente vamos a decir que el agromercado más grande que había por toda esta zona están construyendo algo, no sé qué me imagino que sea que estén reparando el mismo agromercado porque no parecen ser casas pero bueno, sinceramente espero de corazón que en un futuro no muy lejano realmente le construyan una nueva casa a esta familia porque lo necesitan. Santo Suárez es un municipio con historia y sus calles y edificaciones lo evidencian eso sí, con un aspecto actual muy descuidado y no lo digo solo por las viviendas que están prácticamente en peligro de derrumbe sino por establecimientos públicos que ya no son ni la sombra de lo que eran antes como es en el caso de los cines Apolo, La Gran Vía y Florida y de la famosísima esquina de Toyo que debe su nombre a la panadería Toyo ubicada en la calzada 10 de Octubre y donde antiguamente se elaboraba uno de los mejores panes de La Habana Precisamente la esquina de Toyo fue uno de los escenarios más importantes en la protesta del pasado 11 de Julio del 2021 en donde el pueblo cubano por primera vez después de muchos años alzaba su voz para reclamar libertad aquí se juntaron personas de varias partes del municipio desde Octubre no solamente de Santo Suárez en específico y fue aquí donde tuvo lugar la mayor cantidad de actos vandálicos se puede decir que la gente de Santo Suárez y de toda esta zona de 10 de Octubre es de las más afectadas y también de las más valientes porque créanme, para hacer lo que esas personas hicieron ese día viviendo en un país como Cuba se requiere de muchísima valentía y muchísima desesperación por eso una vez más puedo decir sin que me quede nada por dentro que Santo Suárez tiene historia ¡Suscríbete al canal!